¿Qué está pasando? Yo creo que todos somos conscientes de que vivimos una serie de cambios que son muy importantes, cambios que tienen que ver con la transformación digital. La tecnología está acelerando muchos procesos y está influyendo en muchas formas que estábamos acostumbrados a utilizar para manejarnos en el día a día. Y esos cambios se están produciendo de una manera tan acelerada que cambian el paradigma, también el paradigma de las relaciones sociales y de las relaciones humanas. Los mecanismos de información y de comunicación se han sofisticado. En el mundo digital y de redes sociales, pues un texto es importante, pero una foto puede tener más trascendencia. No digamos ya un vídeo. Vosotros mismos, estoy seguro, como usuarios de las redes, pues cualquier asunto que veis que tiene un vídeo que está bien hecho, que es breve, que va directo a lo que a uno le interesa, tiene un consumo y una viralización muchísimo más alta que lo demás. Porque hoy en día el efecto de las redes sociales es multiplicador, es instantáneo, es demoledor en cuanto a la capacidad que tiene de generar daño o a lo contrario, o auténticamente extraordinario a la hora de consolidar una situación o una historia positiva. La reputación es un valor fundamental, vamos a situarla en el ámbito del trabajo, de la organización, de los empleados, del talento. La reputación es fundamental, pero la reputación no nos pertenece. La reputación está en manos de los demás. Y quien tiene éxito hoy en día no es aquel que consigue decir mejor lo bueno que es uno, sino aquel que consigue que los demás hablen bien de él. El engagement es un mecanismo para producir esta situación. Y la gente lo que quiere es escuchar lo que dicen otros. Entonces los proyectos de marca empleadora pasan por nuestra gente, porque nosotros consigamos que nuestra gente hable de lo que hace, hable de lo que quiere hacer y hable de las oportunidades que hay donde estamos. Los proyectos de marca empleadora pasan, claro, por tener una definición clara del contexto competitivo. Yo creo que es imprescindible hacer una mirada hacia el interior, pero también hacia dónde, con quién competimos en términos de talento para encontrar nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!